Mientras estudiaba estaba conociendo la ciudad y en realidad ha sido como muy intenso porque hemos tenido mucho trabajo y pues divertido, o sea son trabajos que me gusta hacer y que ya tenía ganas de hacer desde hace tiempo atrás, que ya había visto el máster. Este máster como lo decía antes lo planeé desde hace mucho tiempo atrás, entonces para mí es como un logro estar aquí. A mí me parece muy particular que aquí en Barcelona como que todos tenemos esta idea de que aquí justamente las artes digitales y todo esto entorno está como muy, tiene mucha potencia, entonces es interesante escuchar qué es lo que hacen los demás. Tenemos muchas herramientas que hoy en día nos permiten hacer lo que sea, básicamente lo que sea, el punto es echarle creatividad y eso es lo que yo aprendo de aquí. Y pues haber conocido a los compañeros que tengo que son realmente todos súper talentosos y que hemos crecido juntos, como eso y como haber crecido juntos en este máster es un buen recuerdo. Lo que visualizo es regresar con un colectivo de arte en el que participo en México que es de Performance Multimedia Interacción y se llama colectivo FFFF que significa blanco en hexadecimal. Entonces planeo regresar con ellos y seguir trabajando en estos proyectos que integran danza, interacción, diseño de escenarios y tal, integrando en los conocimientos que he aprendido acá y pues expandir nuestros trabajos y proyectos.